El usuario informa que su cuenta ha sido creada y su cédula habilitada como medio de pago. A partir del primero de diciembre podrá acceder de manera rápida y segura solamente con su cédula. Hasta la estación San Francisco, ubicada en el centro de Quito, llegan los usuarios para gestionar sus cuentas de ciudad, que les permitirá ingresar al sistema metro cuando éste esté en funcionamiento. Bueno, apoyando el sistema del metro del Ecuador y en Quito en especial, entonces abriéndola, aperturando la cuenta de la ciudad. Entonces ahorita ya me habilitan que solo con mi cédula puedo ingresar. Algunos aseguran que los requisitos son básicos y que no les toma mucho tiempo. Ya con esta cédula, que no es la blanca, pero sí me pudieron registrar, entonces que este ya es un medio de pago que puedo utilizarlo a partir del primero de diciembre, que solo puedo recargar, igual acercándome a taquilla, la cantidad que yo desee. Según Santiago Aguilar, secretario de comunicación del municipio de Quito, esta cuenta permite a la ciudadanía utilizar el metro y recargar saldo con la cuenta de banco, con la cédula y con la tarjeta ciudad. Es la cuenta que te permite, después de abrirla, generar códigos QR, generar tu entrada a través de la aplicación móvil, generar a través de la tarjeta o incluso a través de tu cédula, la cédula blanca, la nueva, tú puedes tener ahí recargados los recursos siempre y cuando tengas dinero en tu cuenta ciudad. La cuenta ciudad sirve para evitar las filas en las estaciones, gestionar pagos, generar tiquetes de viaje. La cuenta ciudad es la base de todos los mecanismos de pago que tiene el municipio de Quito para utilizar el sistema metro. Entre las alternativas obtendrá un código QR que este le habilitará para que usted utilice el metro de todos. En este momento hay cuatro estaciones donde usted puede obtener su cuenta ciudad. Iñakito, Labrador, Quitumbe y San Francisco. Adicional a ello, el municipio de Quito entregará este sábado 400 mil tarjetas de forma paulatina, empezando por los grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y usuarios frecuentes del metro. De modo gratuito para que la gente tenga además su tarjeta, pero no es obligatorio tenerla. Lo obligatorio quizás sea tener la cuenta ciudad para que ahí con tu cédula, con el QR, con la aplicación, con tu celular puedas entrar. Mi compañero camarógrafo Marco Pazupuel y yo aprovechamos el momento y también ya obtuvimos nuestra cuenta ciudad. Según la planificación de las autoridades, el 1 de diciembre se realizará la inauguración del metro de Quito.